Hola, me llamo José Manuel Foncubierta. Bienvenidos al reto de la unidad 2 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Ha llegado el momento de realizar el reto de esta unidad. Te animamos a presentar tu propia propuesta para trabajar la imagen. Piensa en una actividad en la que puedas usar una imagen para que los alumnos practiquen estructuras y vocabularios de la L2 conforme al nivel del marco europeo de referencia que tengas previsto. Si te decides por trabajar la alfabetización visual, recuerda los criterios mencionados para seleccionar imágenes. Si decides trabajar el desarrollo de imágenes mentales, puedes apoyarte en la fotografía o en obras de arte. En la plataforma te ofrecemos recursos. No olvides mencionar en tu diseño el canal digital de distribución en que vas a proponer el trabajo con los alumnos, redes sociales, murales colaborativos o haciendo uso de plataformas gratuitas de gestión del aprendizaje. El profesor Murphy, reputado profesor de inglés y autor de publicaciones destinadas a la formación del profesorado de segundas lenguas, en una obra dirigida a sus alumnos decía, tú eres tu propio mejor profesor. Si quieres aprender algo, enséñale a otros, no dejes de compartir y enseñarnos tu trabajo. Ánimo, la imaginación no tiene límites.